por parte de una persona que da a conocer una serie de detalles y pormenores respecto a las presuntas coimas, comisiones que se cobraban tras la adjudicación de una serie de proyectos por parte del ministro de Medio Ambiente Yaguas, Juan Santos. Se trata de una persona que dice tener audios, conversaciones, además de una serie de depósitos bancarios que se hacían por la adjudicación de estos millonarios proyectos. Vamos a escuchar y luego vamos a hacer un análisis respecto a la relación de los hechos. Son como 28 minutos de esta entrevista que hemos sostenido con esta persona que durante los últimos dos años era la encargada de recaudar, era la encargada de recoger y de recibir, además de pactar, el porcentaje que se tenía que pagar para la adjudicación de proyectos desde esta cartera de Estado. Se ha denunciado en las últimas horas presuntas irregularidades, hechos de corrupción, coimas para el pago de proyectos que se han ejecutado desde el Ministerio de Medio Ambiente Yaguas. Estamos aquí con la persona que ha decidido romper el silencio, la persona que ha hecho pública las denuncias contra el Ministro Juan Santos, ella acudió a DTV para conversar con nosotros y dar a conocer qué fue lo que ha sucedido. Está muy asustada, muy preocupada y es por eso que ha decidido dar la cara para contarle al país todo lo que se ha llevado a cabo durante la gestión del Ministro de Medio Ambiente Yaguas. Señora Claudia, gracias por confiar en DTV, cuéntele al país qué ha pasado durante estos años de gestión del Ministro de Medio Ambiente Yaguas. Buenas noches, bueno, y... Ay, perdón. Está seguro. Está muy afectado usted por todo esto que ha sucedido, usted ha presentado una denuncia. ¿Cómo ha afectado todo esto en su vida? Para mí ha sido algo muy duro, muy complicado porque, bueno, he pasado tantas cosas estos dos años. Cambio, cambio sobre todo en mi vida, que me han afectado bastante, no solo a mi persona, sino a mi familia, a mis hijos en particular, y, bueno, a raíz de todo lo que ha venido aconteciendo y que ya no pude más continuar o callando o seguir siendo, o callando todo a la corrupción que se ha venido, que ha venido aconteciendo en el Ministerio, ¿no?, con el Ministro. ¿Tiene mucho miedo usted? ¿Por qué le cuesta tanto darle a conocer al país todo lo que ha sucedido? ¿Qué pasa? ¿Juan Santos la ha amenazado? ¿Le tiene miedo? Porque la veo muy afectada, muy preocupada, muy asustada. Directamente no, pero sí he tenido amenazas a raíz de la denuncia. Empecé a tener problemas yo con él desde el año pasado, a partir del mes de agosto y septiembre. Empezaron a acontecer las diferencias entre él y mi persona, a raíz de la ambición que ya él empezó a tener por el dinero, de querer más dinero y más dinero. Ya hubo diferencia entre él y yo, como ya le comenté, y hasta ya empezó a acusarme de que yo le robaba de ladronas. Y eso fue lo que ya a mí me molestó realmente, porque estaba siendo ya injusto, ¿no? Cuando usted habla de dinero, ¿habla de recaudaciones de miles, de millones, de cuántas obras? Como unas ocho obras que he manejado para el ministro, como unas ocho obras de millones, sí. Todas son arriba de 20 millones. ¿De bolivianos? De bolivianos, todas de bolivianos, sí. ¿Y cuánto pagaban las empresas por comisión? Bueno, el primer roce que tuvimos entre él y mi persona justamente fue por el tema de las comisiones. Porque yo le sugería a él que solamente íbamos a cobrar, o se iba a cobrar entre 3 a un 4 por ciento. Que no se podía cobrarle más a las empresas, puesto que yo tengo una empresa constructora. Entonces yo sé cómo se maneja y lo difícil que es para una constructora pagar comisiones fuertes. Entonces, y ahí... ¿Y cuánto pedía? Entre el 10 al 8 por ciento, era lo que él quería. Y medio que no le pareció mi propuesta de que yo iba a cobrar solamente entre 3 al 4 por ciento. Ahí fue la primera... ¿Qué le dijo el ministro? Que prácticamente que yo estaba loca. Sus palabras textuales fueron, ¿estás loca? Eso es poco. Eso, exactamente. ¿Usted qué le dijo? Que si no estaba de acuerdo, yo me hacía a un lado porque no me parecía que se cobre demasiado. Que eso era ambición y, bueno, también eso puede ir en contra de su gestión porque si se paga, si una empresa paga demasiado porcentaje, disminuye a su utilidad. Entonces, ¿a qué conlleva esto? A que la empresa haga una mala ejecución. Porque para poder, bueno, ganar más o recuperar ese dinero que se ha pagado en COIMAT o porcentaje, tiene que ver la manera, ¿no?, de cómo recuperarlo. Ahí es donde ya tenemos malas ejecuciones de las obras. Y eso era justo lo que yo no quería que suceda. ¿Y cómo le hacían llegar el dinero al ministro Juan Santos? De diferentes maneras. Transferencias bancarias. ¿A nombre de quién iba la plata? Hay diferentes, como unas 10 personas utilizadas para manejar los recursos y hacer los depósitos en sus cuentas. En estas transferencias, ¿cuánta plata se envió, más o menos? Estamos como por, en las diferentes cuentas entre, desde los 3 millones hasta los 10, de 3 a 10 millones. ¿De bolivianos? De bolivianos, sí. ¿Un total de cuánto se habrá enviado al ministro a través de estas diferentes cuentas bancarias? Exacto, exacto. No le podía dar el monto, pero estamos arriba de unos 20 millones. ¿De bolivianos? De bolivianos, sí. Ahora, ¿qué tiene que ver en todo esto la señora Viviana Basualdo, apellida? Bautista. Bautista. La señora Viviana es otra víctima del ministro. Él la utilizó. La señora Viviana es una señora muy buena y noble y confiada. Y confiada. Varias veces, después de que empezamos a tener los problemas, porque ella era bien allegada, es bien allegada al ministro. Cuando empezamos a tener los problemas con el ministro, yo me acercaba a ella y le comentaba todo lo que estaba pasando. Ella incluso hizo algunas intermediciones, se puede decir, o sea, fue intercedió entre él y yo, porque llegó el momento de que ya no nos hablábamos. Entonces, ella intercedió varias veces, en dos o tres ocasiones, fue a la ciudad de La Paz a hablar conmigo, para que... ¿Qué le decía? Que lleguemos a un acuerdo que tenemos que continuar trabajando por el bien del ministro, de su gestión, y que las cosas no terminen mal, porque habíamos formado un bonito equipo para él, ¿no? Porque la verdad es que se trabajaba bien, éramos bien unidas, ¿no? Pero no solamente era ella, ellos están todas las personas que están involucradas, está su cuñado, Fernando, incluso cuando él hacía sus carreras de automovilístico, íbamos a apoyarlo, todo el grupo, de su entorno cercano a él, ¿no? Y ahí lo apoyábamos a él, ahí también yo ponía los oficios de él, me pedía de que yo me acerque a las empresas para pedirles apoyo para sus carreras. Y sí, se lo hacía también eso. Ahora, ¿usted está asustada? ¿Está preocupada? ¿Teme por su vida? ¿Cómo ha cambiado, digamos, su vida, señora Claudia, desde antes de que usted haga conocer esta denuncia, ahora? Mucho, bastante, y por supuesto que estoy, estoy asustada, estoy temerosa porque he tenido ya amenaza y... ¿Quién la amenaza? Yo creo que es el ministro, ¿no? Porque es con la única persona que estoy teniendo problemas, diferencias ahora. He tenido dos o tres ocasiones llamadas telefónicas amenazándome de muerte. ¿Qué le dicen? Que me cuide porque me van a matar. En tres ocasiones me llamaron por número restringido para amenazarme. Ahora, en las últimas horas usted me comentaba que una persona le ofreció pagarle por su silencio y para que usted salga del país. Así es, efectivamente. Una persona llegada a él, que trabaja en su despacho, se puso en contacto conmigo el día lunes para ofrecerme... ¿Qué le dijo? Que quería llegar a un acuerdo, el ministro, quería llegar a un acuerdo conmigo para que ya pare todo esto y que me vaya del país, que me vaya del país para que ya no continúe todas las denuncias. ¿Cuánto le ofreció? ¿Cuánto le ofreció? Doscientos mil dólares. Y la persona estuvo el día de ayer, por la noche. ¿Miercoles? Miércoles, sí. Acá en la ciudad vino... Santa Cruz. Santa Cruz, sí. A buscarme. Vino con el dinero, pero no con la cantidad, sino cincuenta mil dólares. ¿Por qué le dijo? Bueno, se contactó y me dijo que ya venía. Estaban asustados, más asustados por el tema de la señora Viviana. El ministro estaba ya más preocupado recién, ahora, ¿no? Y él se preocupó y estaba asustado. Incluso me comentaron de que estaba viendo la manera de cómo sacarlo a su sobrino del... ¿Cómo se llama su sobrino? Johnny Santos. ¿El que ha sido detenido recién en Tarija? Así es. A él estaba viendo la manera de cómo sacarlo del país. ¿Cuál era la función del sobrino del ministro en todo esto? Él es el que tiene la mayoría de sus bienes a nombre de él. Tiene el primer inmueble o el bien que compró fue un frigorífico que construyeron. ¿Dónde? En la ciudad de Cobija. Eso es conocimiento de todos los pandinos allá y todos lo saben. ¿A nombre del sobrino del ministro? El ministro es un muchacho joven y yo, en su momento, yo entregué toda esa documentación de los inmuebles porque yo los tuve en mis manos. ¿Cuántos inmuebles tiene el ministro Santos, de lo que usted conoce? Mire, a raíz de un... La señora Viviana me comentó en la ciudad de Cobija un día que ella estaba comprando dos inmuebles en la ciudad de Cobija. Y casualmente, ella se topa en la notaría, cuando fueron a hacer la documentación, se topa con la cuñada del ex gobernador de Pandos, Lucho Luis Adolfo Flores. La dueña de los dos inmuebles que estaba comprando la señora Viviana eran de la cuñada del ex gobernador y actualmente senador. Entonces, esa fue la sorpresa. Y esto fue lo que llevó a que el ministro ya se... O sea, fue una alerta, ¿no? Porque el senador, la conoce la señora Viviana, por cuestiones políticas, es allegada a él. Entonces, ahí él le dijo que él ya estaba haciendo mal porque él la conoce y sabe que de dónde iba a tener casi 200 mil dólares para comprar dos inmuebles, ¿no? Y ella eso me comentó y me dijo que se había asustado. Ahí yo recién me enteré de que efectivamente el ministro estaba comprando inmuebles. Y ya eso fue lo que... ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue la señora Claudia? Esto fue el año pasado, en el mes de junio. ¿Dos mil veintidós? ¿Junio del dos mil veintidós? Sí. Sí, del dos mil... ¿Y qué pasó de allí más? Ahí fue donde ella me comentó eso y ya yo hablé con el ministro y ella me dijo, ya yo he hablado con Juan, porque ella le dice, Juan, la cercanía, la amistad que tienen. Yo he hablado con Juan, me dice, pero no me hace caso, no me quiere hacer caso, él sigue comprando y ha comprado, tiene ya nombre de Johnny, ha comprado, tiene a nombre de... No todos están en derechos reales aún, solamente tenemos compraventas, minutos de compraventas. La mayoría está poniendo a nombre de su cuñado, Fernando Toledo. Y ellas son las... hay otros sobrinos que no recuerdo el nombre, que también estuvo trabajando de chofer, no sé si continúa aún. No recuerdo el nombre ahora, pero ellos son los que tienen la mayor parte de sus inmuebles. ¿Cuántos inmuebles más o menos tiene el ministro? Bueno, yo tuve en mis manos todos los documentos, porque el ministro ya... yo hablé con él y le dije que... porque estaba haciendo eso, comprando tanto inmuebles. Ahí yo me di cuenta también ya porque era que él me presionaba tanto por dinero y dinero. Y era que estaba comprando y construyendo, porque él compraba y refaccionaba y... o construía... bastante. Y la señora Viviana es la que se hizo... estaba a cargo de todo, de hacer todas las construcciones. En ese momento ellos me entregaron como... 29 a 30 documentación de compraventa. ¿En qué ciudades? ¿En qué ciudades se hizo esto? La mayoría en Pando, entre... entre Tarija y Pando, y Cobija. También tiene estancias, que por eso lo llamamos... son... haciendas. ¿Dónde? Tiene tres. Ahí mismo en la... en Pando. ¿A nombre de quién están las haciendas? Él le compró uno... tengo conocimiento que le compró uno al exalcalde del municipio de Volpebra. Al... no recuerdo su nombre ahora del... es el anterior alcalde, pero a él le compró que queda en la comunidad de Litoral. Ese está a nombre de... de una señora Rosa, una sobrina de él, que vive en su casa allá en Cobija. No recuerdo su nombre ahora, pero... tengo... tengo copias de la documentación. Tengo todos los... 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 los respaldos, la... sí, los documentos de... de estos inmuebles. También... compró otro, que era también del señor... eh... Guari, que trabajaba en la... en la gobernación de Pando, también, en... cuando estaba el... el doctor Lucho Flores, de gobernador. Él trabajaba con el... con el doctor Lucho Flores. Él era... era dueño... este queda en el municipio de... de Bella... de Bella... de Bella... Flor. Ahí también le compró uno. Este, si no me... creo que está a nombre de Fernando Toledo, también. Ese tiene como unas... cuatrocientas o quinientas cabezas de ganado. Era de... del... del señor Guari. A él se lo... se lo compró. Ahora, usted quiere ser... usted quiere entregar todas las pruebas a la fiscalía. Eh... usted... busca ser un testigo protegido, porque usted está dando a conocer... y está dispuesta a denunciar y a presentar pruebas... de todo lo que el ministro ha hecho en estos dos años y medio de gestión. Sí, efectivamente. Yo desde el mes de... de octubre... vengo... bueno, ya decidí no ver de que estaba todo mal... y que... era demasiado la corrupción y la ambición del... del ministro. Y eso fue lo que me llevó ya a hacerme a un... a dar un paso a... al costado, porque... ya no... no se podía... no se podía más. Y incluso yo se lo dije a él que... que... que yo iba a estar con él hasta... hasta fines de este año y me iba a retirar, porque... ya no... no se podía. Peor cuando empezaron a venir las acusaciones de él por robo, que yo le estaba robando... porque en dos ocasiones se le perdieron 10.000 bolivianos. Y nos acusó a la señora Viviana y a mí, nos acusó de que se le había perdido... eh... se le perdió 10.000 bolivianos y nos acusó prácticamente a nosotras que les habíamos robado. Igual nos acusó a... a... a su edecán y a mí también, en la segunda ocasión... que igual le habíamos robado 10.000 bolivianos, porque se le perdió de su mochila 10.000 bolivianos. Entonces ya para él todo era... era ambición y plata y plata. Muchos problemas habían. Eh... las... los mismos funcionarios de... del ministerio, los que estaban a cargo de hacer la... las adjudicaciones, o sea, los coordinadores, también empezaron a entrar en... a... ambicionar y a... y a querer... Ellos sí empezaron a sacar... a sacar... a hacer los... los contratos a... a favor de... de... de ellos. O sea, todo ya lo empezaron a... A dirigir. A dirigir a... a las empresas que... con las que ellos ya negociaban. Y eso era lo que el ministro ya se... se molestaba conmigo. Porque me decía que yo era la que tenía que estar... viendo eso a cargo... y... y no tenía que permitir, ¿no? Porque le estaban robando a él. Bueno, en sí, él no chacaba a las otras personas. Él me decía a mí que yo era la que le robaba. ¿Usted, señora Claudia, le entregó alguna vez plata en efectivo al ministro? Muchas veces. Desde el... yo empecé a entregarle dinero desde que se... desde que se licitó la primera obra del ministerio. ¿Y cuál fue la primera? El... viacha, el distrito 6... del alcantarillado de viacha. ¿Por cuánto fue eso? 78 millones. ¿Y cuánto fue la comisión? Esta fue... la comisión fue el 5%. El 5%. Esto fue... Habíamos cerrado entre el 4 al 5... Pero... eh... como hubo un modificatorio... la empresa ahí... subió un porcentaje más. Por eso es que se cerró en el 5%. ¿Cuánto y dónde le entregó usted, señora Claudia? ¿Recuerda? Diferente... en... en diferentes lugares... y... y en diferentes cantidades de montos. Le entregó, pero... generalmente más era en su despacho. ¿Dónde? En su despacho, en el piso 18 de la Casa del Pueblo. ¿Y cómo entraba usted? ¿Entraba con la mochila, con plata? ¿Nadie la revisaba? Nunca. Con mochila o en... en la cartera, con sobre. ¿Cuánto la llevaba usted? ¿En dólares, en bolivianos? Todo era en boliviano. Todo era en bolivianos. La... la cantidad más fuerte que se le ha entregado son 380 mil bolivianos en efectivo, ¿no? Pero eso era dos o tres veces a la semana. ¿A la semana? Sí, dependiendo cuando ya... se... cumplían las empresas, ¿no? En... en... en entregar el... el aporte. Ahora, señora Claudia, ¿no teme usted que por haberse atrevido a denunciar estas irregularidades... y... ¿de alguna manera terminen tratando de investigarla usted también? Por supuesto, porque soy consciente, ¿no? De que también tengo... tengo... he sido... ¿qué se puede decir? Utilizada... utilizada por... por el ministro... y... y... y bueno, pues... hay también algo de un grado de culpabilidad, ¿no? Pero pese a eso, bueno, yo... me he de coraje y dije, no puede no continuar esto. Así... y que siga el... el ministro haciendo toda la... todos estos actos de corrupción en el ministerio. Señora Claudia, ¿usted tiene pruebas de todo lo que está diciendo? Es decir, hay conversaciones, llamadas, mensajes... hay depósitos... ¿Usted tiene además las minutas de compra-venta de los más de 30 inmuebles... que Juan Santos ha puesto a nombre de sus familiares? No todos, pero sí tengo... tengo... tengo pruebas, tengo los... de... los mensajes... audio entre él y yo, sí... ¿Y le manda audios? Sí, audios donde me pide... ¿Qué le dicen algunos audios, por ejemplo? Eh... me... me... me pregunta... me pregunta de... del... del dinero, si ya tengo... también me pide que consiga... me pide que consiga más dinero... mmm... todo... siempre... nuestras conversaciones entre él y yo era... todo era tema de... de los recursos. ¿Usted tiene esos respaldos entonces? Los tengo... tengo también los comprobantes bancarios... de... los depósitos bancarios que... que se han hecho en las diferentes cuentas... todo lo que se ha... se ha mandado a... a... a la ciudad de Cobija... eh... tengo todos... todos los... 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 los respaldos. Deme por su vida usted... ¿Qué le podría decir, digamos, al ministro de gobierno? ¿Usted pide garantías o se siente segura? No, por supuesto que no me siento segura... y sí que le pido garantías al... al ministro. Ya lo estuve buscando... ya acudí a muchas... a varias autoridades... y he entregado... he entregado... las pruebas a... a... a algunas autoridades del... del... del gobierno, ¿no? para que me... para que vean y tomen cartas en el asunto... de ver de que ya esto pare... eh... todo... toda esta corrupción... que se viene... viene aconteciendo en el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces... y yo desde el... desde el mes de... de octubre... yo vengo... del mes de octubre... entregué a la... a la primera autoridad... entregué yo documentación... y los respaldos de... 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 de toda esta corrupción... luego tuve una... un segundo acercamiento a otra autoridad... que fue en el mes de febrero también... y... igual la entregué... le entregué... tuve reunión... personalmente con... con... con esta autoridad... y le entregué toda la documentación. ¿Usted... usted pide ser testigo protegido... amparada en la ley 004? Sí... por supuesto que... que lo pido, ¿no? porque temo... temo... temo por... por mi vida... y la de mi familia... la de mis hijos... yo soy una... soy... mamá soltera... y... tengo mis cuatro hijos... y... bueno... ahorita estamos pasando... unos momentos muy difíciles, ¿no? mis hijos están... están temerosos... y... esto les... está afectando a ellos... psicológicamente... porque... bueno... me vengo... también en las condiciones que yo estoy... no... no puedo ni salir... no salgo... eh... no... no... no puedo trabajar... entonces... eh... es una... son momentos difíciles... que estamos pasando... y... 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 perdón... todo por... por... por sacar a la luz... se puede decir... toda esta corrupción que está pasando, ¿no? con... con... con el... con el ministro... y... y más me... me... me desespera ver que... que no sucede nada... él continúa... porque... incluso han querido... seguir con... con la corrupción... con esto de querer sobornarme... de... o... o amedrentarme... ofreciéndome dinero... para que yo me calle... para que yo me vaya del país... entonces... es que... ¿qué más pruebas quieren? o... 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 ¿qué más tengo que... que demostrar, ¿no? para que... bueno... ya esto... pare y de una vez... el... 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 el presidente... o... tome, ¿no? o... cartas en el asunto... y que esto ya... Señora Claudia, ¿qué le diría usted al presidente... si la está viendo en este momento... oye, mirándole a la cámara? que... es el presidente y... es su ministro... tiene... ¿qué más prueba quiere de la corrupción... que está haciendo su ministro? ¿qué más quiere que... que se le demuestre? ¿de qué manera más quiere... saber la corrupción que hay? si él... si él quiere... yo estoy dispuesta a ir personalmente... y entregarle todo... todo lo que... lo que tengo... y lo que... lo... o sea... lo que... lo que hay... lo que... la verdad... lo que es... lo que hay... de... de la corrupción... de lo que ha hecho su ministro Juan Santos... ¿este no es un tema político? de ningún... como dice el señor Santos, ¿no? de ninguna manera... yo no soy política... yo toda mi vida trabajé... en... empresa constructora... de esa manera fue que yo lo conocí... al... al... ministro Juan... porque yo le facilité... mi... mi empresa en un momento... para que él trabaje... así fue que nos conocimos... y luego lo... lo apoyé... y a raíz de eso fue que... él me... me trajo con él a trabajar... y que me haga cargo de... 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 este trabajo, ¿no? pues... si se puede llamar trabajo... la verdad es que no me siento muy... orgullosa... sino... más bien... arrepentida, ¿no? de... de haber... actuado de esta manera... por él... porque me siento utilizada... la verdad... me ha utilizado... el... el ministro... muchas gracias... ven ustedes... en un diálogo... con la señora... Claudia... una persona que ha decidido... dar la cara... ha decidido romper el silencio... y hablar respecto... a... estas... eh... formas... en las cuales se llevó adelante... eh... el cobro de comisiones... el cobro de coimas... para la adjudicación... y ejecución de proyectos... desde el Ministerio... de Medio Ambiente... y aguas a la cabeza... del señor... Juan Santos... bueno... vamos a hacer... vamos a hacer una pausa... sí... y cuando regresemos... vamos a seguir hablando... de la situación... de la investigación... que se está llevando a cabo... porque... Viviana Bautista... la más estrecha colaborador... del ministro... Juan Santos... en Cobija... llegó... a la paz... en calidad de aprendida... se actúa su derecho... a declarar... y se prepara ya... la imputación en su contra... para ser sometida... a una audiencia... de medidas cautelares... cuando regresemos... hablamos del tema... no se vaya... detrás de la verdad... detrás de la verdad... detrás de la verdad... este subgobierno nacional... está consolidando... las bases... para una Bolivia industrializada... hemos retomado... el camino de la estabilidad... y la esperanza... retomamos el control... de nuestro destino... y avanzamos... en la reconstrucción... de nuestra patria... dimos... el paso... hacia la industrialización... de la química básica... que es la industria... de las industrias... tomamos la decisión... de aplicar nuestra estrategia... digna... soberana... y eficiente... para avanzar... en la industrialización... de litio... avanzamos también... en la construcción... de dos plantas de biodiésel... y el diseño... de una planta HBO... para la producción de diésel... ecológico... concretamos el financiamiento... para la planta refinadora... de zinc de Oruro... la conclusión del estudio... para la nueva planta... de zinc de Potosí... y este año... culminaremos... nuestra planta siderúrgica... del Mutún... somos el gobierno... de la industrialización... y avanzamos... con esperanza... hacia el vivir bien... de todas las bolivianas... y bolivianos. El gobernador Camacho... pidió a la gobernación... que se haga una gran encuesta... con valor científico... para saber... cuántos somos... los habitantes de Santa Cruz... cuáles son... nuestras principales necesidades... y cuáles son... nuestras mejores oportunidades... de futuro... el resultado dice... que en Santa Cruz... ya somos más de... cuatro millones... lo que nos confirma... como el departamento... más poblado de Bolivia... también dice... que somos el departamento... que más crecemos... y dice... que nuestras necesidades... son empleo... educación... salud... y carreteras... esta encuesta... no reemplaza el censo... pero nos da información... científica... para trabajar... y construir entre todos... una sociedad moderna... democrática... y próspera... ¿Te acuerdas cómo era? Jugábamos... corríamos... Jesús... Anita... ahora podemos hablar siempre... ahora con el internet... satelital... todas nuestras... palabras y sueños... pueden llegar... a donde quiera... con el internet comunitario... habla sin fronteras... esta empresa está regulada... y visualizada por la ATT... estamos hablando... de tres laboratorios... de criminalización... de cocaína... estamos hablando... de droga... de altísima pureza... somos la mejor... gestión en la historia... de nuestro país... en materia... de lucha contra el narcotráfico... Ministerio de Gobierno... recuperando la patria... detrás de la verdad... detrás de la verdad... detrás de la verdad...